¿Cuándo te quedas ahí? ¿El Max? ¿No para acá? Oye, qué loca, güey. Qué loca. ¿Tú andes con el grupo de las que están ahí? ¿De las locas? ¿El grupo de ellas? ¿No? Sí, ellas son del colegio. Porque mis amigos... Síndrome de Down. Es el colegio especial. No te perdona, Boon. De verdad, ahí se ven súper bien igual. Corta la música. Parole. Se detuvo el sketch. Todo se fue a la crema. Se puede dar todo lo dicho. Tengan cuidado. Cierto tema, hombre. Está bien. Se fue a la misma. Oye, pute, qué día más de tobogán, de vaivén. Ha sido un día para mí. Mira, yo creo que lo que de alguna manera he construido acá es como un planeta como el del principito. Y aquí yo tengo mi flor y todos los días la tengo que regar. El problema es que los animales y las flores y todo lo que me rodea, yo no sé quién es el amo y quién es el domesticado. Porque cada vez los animales se me acercan con más sin miedo, ahora estaba con la oveja después de un año y a la oveja le estoy dando ya en el hocico, me están estornudando la oveja en la mano. Yo nunca, en todos los años que he estado acá, nunca las ovejas se me acercaron y ahora se me están acercando. Los animales, los caballos, los potrillos, todos me siguen, me pegan cabezazos como diciendo, como que yo soy parte de la manada. No, no, de tú a tú, no, no, pero es que eso es peligroso porque el miedo genera un respeto también, como ellos marcan como no me voy a acercar. Hay un solo, hay una potranca que tiene tres, cuatro meses y es lo único animal que no se me acerca, que se mantiene un poco, cada vez está más cerca ya. Como ve que todos se acercan y todos tienen comida, bueno, y todos están al lado mío. No, increíble, increíble. Y eso combinado, eso combinado con una realidad muy dura que es tener que hacer los vivos, estoy preparando la cosa a la albira hora de la noche, subiendo unos gags, después combinando con Héctor, después tenía que presentar un presupuesto a una empresa, todo a última hora, todo pegado porque lo piden encima, los computadores se me caen, tengo que estar acá, y de repente salgo de acá, de este problema, y estoy en un ché, y voy a comer, y le digo, Tomás, ¿qué quieres comer? Esa es la gracia, que aquí tú puedes hacer el switch del cambio en ché, porque claro, la gente que está, por ejemplo, encerrada, haciendo sus trabajos, tú estás en tu pieza, y terminás tu teletrabajo, levantás la cabeza, y lo que puedes hacer es salir a la otra pieza. Sí, claro. Pero si yo te pasara un armario, tú abres el armario, y te encontraras así, en un pantano, en un lugar así como, realmente... Ese es el gran, sí. No, esto es un... Esto es comer un poquito la... Se quedó un poquito, sería muy bueno su cuello, este puede ayudar, gente. Ahí se quedó un poquito y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, no, 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 no. Oye, y me pasó otra, me pasó una cosa muy graciosa. Yo hago un programa con Andrés Rillo, mi hijo, todo a las cuatro de la tarde. Y siempre viene, nos reímos y todo, pero Andrés tiene un... Yo sabía que tenía un tema como espiritual en serio, como una cosa así como... Porque yo hablo de la secta y todo, pero lo mío joda. O sea, en serio joda. Pero él parece que tiene una cosa en serio. No, 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 no. Él tiene... Él lo hace en serio. El tema de la meditación, de introspección, del conocerse a sí mismo. Y tiene un grupo de trabajo, de meditación, no sé. Entonces, hoy día tocamos el tema a propósito de la muerte de Felipe de Inburgo. Y no sé por qué, por primera vez, él empezó a hablar de... Se abrió, ¿caché? Como empezó a hablar de Teustén. Y se produjo un... Sí, como... Es como que... Es como que la Camila Vallejo apareciera. Sí, como que la Camila Vallejo así... Desnuda, bueno. O sea... Llegamos a niveles así de... De que... No, pero me acordé... Sí, que no era la Camila Vallejo que diputaba. Ojo. Una amiga. Que se llama igual Alcance Navarro. No, pero lo pasé muy bien porque me reí igual harto. Pero para él... Empezó a mostrar un lado que no... Un revolucionario. No, no, si yo... No, si yo lo conozco. Lo que pasa es que... No, de fanatismo. Me refiero a de... De que... Lo que él... Cuando tú... ¿Tú habías hablado con algún testigo geóbalbo una vez o no? Sí, que no tanto. O con un... No. No, son salvajes. Es que es muy bueno. Sí, por lo evangélico, por ejemplo. Pero lo evangélico igual... Son más tranquilos que el testigo geóbalbo. Es que el testigo geóbalbo... Aparte de la base de que... De que son 1144 los que se van a salvar, pobo. Una cosa así. O sea, como que... Ellos tienen un número, ¿cachai? Y lo otro que... Que toda la gente que no está... Los que no están con ellos se van a... Se van al infierno, ¿no? No es que desaparecen de todo a... Y es muy bueno cuando hay citas. Cuando hay citas, cuando te dicen... Y aquel hombre que confió en extremados de su ignorancia terminó en las cenizas del fuego de Satán. O atrás. Y empiezan a hacerte referencia a textos bíblicos que también tú no sabes si son objetivamente los reales. Porque uno nunca sabe. Porque te dice... Y Jehová saldrá de las llamas del dragón. Y tomará a tu hijo. No. Son puras cosas así como terribles, pobo. De hecho, yo tenía un amigo de este tío Jehová. Que venía anunciando el tema de la pandemia hace rato, pobo. Yo después me acordé y dije... Capaz que tenía razón, pobo. Porque dijo... Siempre me decía... El mundo está... Completamente... Pero contigo, si tú fueras... Gerente de marketing, está haciendo una entrevista de trabajo. ¿Cómo te llamas? José Antonio. No, buenísimo. Tú... Ay, mira. Qué bueno. Está ahí en el Grange. 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 ¿Qué bueno? Se pegó. No sé quién se pegó. Si yo o tú. Se pegó el Roca. Ah, se pegó el Roca. Oye, voy a leer un capítulo mientras Roca se vuelve a meter. De los agujeros negros. La cuarta conferencia de Stephen Hawking. La teoría del todo. El origen y el destino del universo. Entonces, parte... Cántate que este gallo no se podía mover. Porque estaba completamente en una silla. Dice... Antes de 1970, mi investigación en relatividad general se había centrado principalmente en la cuestión de si había habido una singularidad de Big Bang. Sin embargo, una noche de noviembre, de dicho año, poco después del nacimiento de mi hija, Lucy, empecé a pensar en los agujeros negros mientras me iba a acostar. Mi discapacidad hace de esto un proceso bastante lento. De modo que tenía mucho tiempo. En esa fecha no había ninguna definición precisa de qué puntos en el espacio-tiempo quedan dentro de un agujero negro y cuáles quedan fuera. Esto lo hizo un tipo que está en una silla de ruedas sin poder moverse. Nosotros que nos podemos mover y hablamos puras estupideces, realmente somos pecadores. Yo recomiendo la teoría del todo. De Steve Hawking. Bueno, está con nosotros Solutoria, Soluciones sin Excusas. Una empresa que ha digitalizado lo análogo. Ha generado soluciones para muchas empresas que estaban en el descampado, en el desierto del Sahara. Y conjunto a eso le ha ido, fue adquiriendo confianza la relación entre Solutoria y estas empresas. Y fueron creando soluciones digitales para siempre. Estas transformaciones digitales son permanentes y van adaptándose de acuerdo a los problemas que van surgiendo. A través de software, hechos a la medida, a través de grupos de trabajo que son matemáticos, ingenieros, inteligencia, que se llama intelligence, que en inglés. Inteligencia digital, inteligencia en la experiencia de cómo una solución que se aplicó en una área de la economía puede funcionar en otra o algo de esa más algo de la otra o algo nuevo. La innovación. Bueno, Solutoria está en la red en www.solutoria.cl. Ustedes pueden acceder a entender y conocer de qué se trata esta plataforma. Una plataforma tecnológica que le permite a las empresas acercarse a sus feligreses, a sus clientes, a sus usuarios de manera más eficiente. Y cuando hay un problema, Solutoria va así como un equipo médico de avanzada, van ellos a solucionar el problema in situ. Software, iCloud, etcétera. Transformación digital total. Bueno, su líder, su maestro, su gurú, Víctor Saldaña y su equipo, o su equipo y Víctor Saldaña. Recuerden www.solutoria.cl y quiero hablar de Bárbaro. Bárbaro es la tabla que te permite alcanzar la relajación total porque al pedir tu tabla en Bárbaro.cl puedes tener tu picoteo, tu propia misa clandestina, pero en petit comité con los tuyos sin tener que arriesgar nada. Con la seguridad de una empresa que ha trabajado durante mucho tiempo en el reparto, a domicilio, en el delivery, porque ellos tienen todo el holding, no el holding, la experiencia de cómo llegar hasta tu casa oportunamente. Tú solamente tienes que llamar si llamas durante el mismo día hasta las cinco de la tarde para que te llegue ese día y si no puedes durante las veinticuatro horas meterte a la página, hacer tu compra y determinar cuándo quieres tu pedido. Si no es para ese día porque no alcanzaste hasta las cinco para el día siguiente o quieres planificar para el fin de semana cuando se pueda. Ellos te van a orientar. Las tablas se componen de frutos secos, de jamones, de quesos, de bebidas, de espumantes, de vinos en lata, de sour. Tienen todas las variedades y todas las promociones están en la página. Métete a Bárbaro.cl, regala una tabla y sé feliz. Y bueno, Bros Librerías que ayer estuvieron con nosotros, una mención de todos los libros y la cultura. Ellos están porque son considerados esenciales dentro de la economía. Así que tú puedes meterte a la página www.bros.librerías.cl y adquirir el libro que te recomienda Fabio, como ayer lo hizo. Muy buenos libros. Y los libros que están hoy día también en boga, como el de Barack Obama y otros más. Están todos estos libros, de Steve Hawking. Hay muy buenos libros de historia, de Winston Churchill, etc. Y de filosofía, a propósito del programa que tuvimos con Andrés Rillón. Yo ahí vi muy buenos libros. Desde Rousseau, Montesquieu, Kant, la crítica de la razón pura. Hay muy buenos libros de filosofía para quienes quieran introducirse a la filosofía de manera casi ingenua. Pero con el respeto que se merece, porque hoy día Andrés lo que menos le dijo a Sócrates era que era hueón. Bueno, esto es... Ah, y no lo he nombrado, pero lo voy a nombrar a Chocolatería Cacao. Cacao tiene... Deberíamos regalar chocolate, pero hoy día como está todo este problema, no sé cómo será el tema del reparto de chocolate. Así que vamos a tratar de averiguar cómo se puede hacer. Pero este fin de semana a largo no sé si estarán repartiendo. Bueno, y esto fue todo. Muchas gracias. En breve, a las 9 de la noche, se da el show de La Elvira, capítulo de estreno. El cuarto capítulo. Y en este capítulo vamos a hacer una prueba, porque estuvimos conversando con Héctor. Nos vamos a atrever a que La Elvira salga en un 40 a 50 por ciento en vivo y en directo. Incluso chateando con los invitados a este espectáculo, este show. Para mañana también está La Elvira y para el domingo. Mañana sábado a las 8, domingo a las 8. Y el domingo a las 11 de la mañana vamos a repetir el programa del primer capítulo de las sesiones de Andrés Rullón. Que fue todo un éxito muy interesante conocer a Andrés Rullón en lo humano. Y también darse cuenta que lo que él es, es parte de su historia, de su manera de ver. El Roca está entrando en este momento. Suena casi erótico. El Roca está entrando, pero bueno. Le vamos a preguntar a Roca cómo llegó al nombre Roca. Roca Balbuena. Es una herencia del padre de Rocky Balboa. Balboa. ¿De dónde viene Roca? Roca. Bueno, mientras llega Roca. Voy a decirle Roca para ningunearlo. Quiero agradecer todos los saludos cariñosos, que por lo menos yo leo siempre en Instagram, de nuestros seguidores, de mis seguidores. Es feo decir mis seguidores, pero de la cofradía de esta secta, porque yo no soy maestro, soy solamente un humilde servidor. Hay intenciones de llegar a ser maestro, pero de ajedrez, no de... Y hoy día me he sentido bien, porque he estado pasando por momentos difíciles, pero hoy día me he sentido bien. Ahí entró Roca Balbuena. Es que me mandé un costalazo. En este computador, cuando cae la conexión, yo tengo que apagarlo y volver a aprenderlo. Y pensé que iba a aprenderlo. Es así como... Nada más, tú crees que la tecnología, el problema que tiene hoy día es que yo, por ejemplo, a mí se me... Yo me piteo el computador o me piteo este celular y quedo náufrago. O sea, yo me voy así, me muero. O sea, yo... Sí. No, y cualquiera que también está en Santiago, porque hoy día... Yo no sé si te puedes comprar un computador, aparte de tener la plata, porque hoy día, yo te digo... Un compadre se para en la calle y grita, tengo 100 lucas para regalar, y luego que saltan de los balcones. ¡Broma, broma, broma! ¡Era broma! Tranquilo. ¡Suéltame si era broma! ¡En serio era broma! Claro, si está... Entonces... Pero... Oye, así que... Oye, y el tercer retiro, el tercer retiro no hay ni una chance, ¿eh? Parece. Ah, no sé, yo no he estado al tanto. ¿Por qué no me informas? O sea, cuando tú... ¿Sabés quién es el Adalit? Así, vudú del tercer retiro es Mario Desbordes. Y Mario Desbordes, así como... Tuvo una frase el otro día, dijo, oye, si no es por el retiro al 10%, habría habido otro estallido social. Así que, aquí estamos con cosas. Y todo el gobierno, si está... Mario Desbordes, se acerca, yo creo, a la moneda y los francos diradores... Ustedes lo deciden. Están ustedes. Yo no les dije nada, que no hayan huellas. Porque... Ahora, el apellido... El apellido de Mario Desbordes no lo ayuda en una campaña. Porque si alguien se lo quiere joder, dirá, Mario Desbordes se desbordó. Hace mucho rato que se desbordó. Y más encima, no está por ni un lado, por ni uno y el otro, porque más encima es ex carabinero. Entonces, tampoco... ¿Ex carabinero? Sí, pues. Mario Desbordes... Pero era oficial. Ahí sí que no... Era ex carabinero. No, pero parece que sí. Los que estudian en la escuela carabinero, ¿es distinto al otro? Sí, pues está la escuela oficial, en la escuela suboficiales. Igual que en la escuela militar. Está la escuela militar, está la escuela que es para oficiales, pero hay otra que es para suboficiales. Y en la Armada, también existe lo mismo. Bueno, la Armada, hay gente que... Claro, está la escuela naval, que ahí son todos oficiales. Y está la otra que es para suboficiales. Sub. Debajo del oficial. Debajo del oficial. Inmediatamente empiezan los bandos. Y tú sabes que es re complicado, porque el que estudia en la escuela oficiales va a ser almirante. Puede llegar a ser almirante si lo hace todo bien. Pero el de las suboficiales nunca va a ser almirante. Puede llegar... Es como de castas, güey. Llega hasta un cierto tope. No, ahí, claro. Ahí sí que es terrible. Y ahí no está enrabiado. Y ahí los derechos humanos, güey. No hay nadie ahí... ¿Qué pasa con los derechos de los suboficiales, güey? Oye, ¿qué te parece a ti lo de Felipe Edimburgo que se nos fue? Oye, yo tengo entendido que parece que era diablazo. No, pero hoy día entrevistaron a un mismo historiador en tres programas. No te puedo creer ya. Y hoy día llegué a la conclusión de que la televisión chilena es una comisaría habitual, güey. Está todo el día con delitos, portonazos, apaleos... No, y la agenda son los mismos. Yo he visto sociólogos con diferencia de horaria de cuatro minutos, así. No, 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 increíble. Y los periodistas son fiscalizadores de terror, güey. Es como los miserables, güey. Están todo el rato detrás de los peatones. Fíjate que había una señora que venía con un ramo de flores. Y una niña se dijo, esta es la mía. ¿Y usted qué está haciendo con este ramo de flores aquí en la calle? ¿Y no se da cuenta que usted tiene su pase sanitario y su pasaporte sanitario y todo su permiso? Sí, le dice la señora. ¿Y usted cree que es esencial andar con flores? Se me murió mi hermana. Voy al velorio. ¡Ah! Se me murió su hermana. Bueno, eso cambia las cosas. Es su hermana. Seguramente es una irresponsable. No, no. Y viene y dice, yo ya casi pensé que le iban a preguntar si se habrá muerto de COVID, pero no lo hizo. Pero la niña, la niña como seguía con la energía, porque es una energía vacía, es una energía que no tiene contenido. Entonces le dice, ¿pero usted ha visto mucha gente en la calle? ¿Usted cómo encuentra que está en la calle? Sí, hay poca gente. Y usted, y yo pensaba, qué gana de decirle, oye, yo pedí un pasaporte, o sea, un permiso especial. De la comisaría virtual, y mi obligación es llegar simplemente al velorio. Yo no puedo estar entre medio del trayecto respondiendo preguntas a un periodista, porque eso no está dentro de lo esencial. Yo no tengo que estar haciendo esto. Y tú tampoco. Esto no es esencial para nadie. Oye, y la gente, pero yo, no, yo te encuentro que, yo te digo que el nivel es terrible. Y lo mismo que pasó con la muerte de Felipe de Inburgo, en el matinal estoy viendo, en un pedacito, y entrevistan a un historiador. Y el historiador da una clase magistral, extraordinario, sobre el origen de la dinastía del Felipe de Inburgo, que viene de Dinamarca, y que él, son la monarquía griega, que era una monarquía de segunda, con respecto a la inglesa, etc. Ah, ya. Y los conductores del matinal de televisión nacional, pero era picaba la araña, era picaba la araña. Ah, dicen que trece veces era la reina, y así tenía el cuello. Y yo digo, qué vergüenza más grande no tener compasión con un mínimo de cultura. No, no, con un mínimo de cultura, porque al final el significado de la muerte de Felipe de Inburgo tiene muchas aristas que tienen que ver con el impacto que tiene en la comunidad inglesa, británica, que adoran a la monarquía, porque la adoran. Y nadie se cuestiona por qué un país tan desarrollado, con tantas cosas que tienen que ver con el nuevo mundo, con lo que está ahora, siguen adorando a la monarquía y no a la democracia, güey. Sí, pues, él... Es que yo creo... Oye, y hubo un periodista, pero así como suspicaz, que en mega, llegue y dice, sí, pues, pero a él no lo eligieron, ¿ah? A ellos nadie, a la reina no lo eligió nadie. Como diciendo, no es democrático. ¿Qué te importa si una monarquía democrática es otro concepto, es parlamentarismo? Fíjate, qué difícil explicarle a los seres humanos por qué llegamos hasta acá. Fíjate que parece que es foja cero. Todo el mundo apela a la ignorancia. Es como la ley. Tú sabes que la ley, la ley cuando se publica en el diario oficial, se presume conocida por todos. Nadie puede presumir no conocer la ley y en base a eso producir un delito. Yo te diría que la historia se presume conocida por todos. No puede alguien decir a rompe y raja unos comentarios tan poco letrados. Yo creo que la monarquía genera mucho, yo creo que hay que saber de monarquía para como respetarla, porque piensa que nosotros tenemos el estallido social a la vuelta de la esquina, en que hay que robar, ¿dónde vivís? Cerca del metro pasado para allá. ¡Ah, hay que robar, hay que robar! Entonces venimos de un escándalo social y que de repente, claro, esa imagen después que llegué a la televisión y aparece el príncipe Carlos así, sentado como una ceremonia, el príncipe Carlos, todo eso. Claro, a toda esa gente les produce como... Oye, esto que está pasando en el mundo hoy día pasó en el 1915, 1917, con la revolución bolchevique y con todas las revoluciones que se empezaron a ver en Europa. Y básicamente era el mismo tema que no se quería... Porque ahí la monarquía era mucho más radical y los padres también eran más radicales. No tenían ningún asco en decirlo. O sea, de hecho, este Felipe de Inburgo era bien desatinado. De hecho, cuando fue a China, fue a China a uno de sus viajes oficiales y se pegó un comentario y dijo, puta, que feo Changái. No, dijo una cosa así, puta, que feo Changái y son bienes de hondo. No, dijo una cosa así. Pero es buena onda. No, dijo, dijo, puta, que chinos Changái van a quedar... Es tan feo que van a quedar todos con los ojos, así como... Como así como... Rajao, así como que el vaco está en mirar. Para... ¿Y eso lo dijo allá? Allá. No, tipo... Ah, igual era... Ah, era... Era... No había filtro en el principio. Pero si... Mira, cuando tú eres millonario, cuando eres muy poderoso... Sí. Como el caso de Sebastián Piñera y otros... Lo que primero desaparece es el filtro, puta. Porque le perdí el miedo... Le perdí el miedo a todo, si tenía el poder, puta. O sea, ¿tú crees que Dios tendría filtro? Qué buena. Claro, qué bueno que Dios fuera súper desatinado. Ustedes saben que Dios en realidad es muy desubicado. Más allá de que es nuestro Señor y que nos mira y nos alumbra. Él es un poquito desubicado y las cosas hacen mucho filtro. Pero hay que entender, él es Dios. Pero tú crees que Dios... Pero tú crees que Dios... Dios tendría que tener filtro, güey. Claro, Dios... Dios te va a decir al tiro... Te portaste mal, güey. Te portaste pésimo, güey. Fuiste un desatinado. ¿Crees que no te vi? ¿Crees que no te estaba viendo? Sí. Ah, güey. ¿En serio? Te vi todo. Si yo veo todo. ¿Te acordás el rayo? ¿Te acordás el día de hacer la tormenta de rayos? ¿Te acordás cuando llegó el rayo cerca tuyo, como a 20 metros? Fue un aviso, güey. No te diste ni cuenta, güey. Esa mujer es tu prima, hombre. Es tu prima. Y yo viendo todo, güey. No, no, no. Y hasta tus pensamientos. Deseaste a tu cuñada. Deseaste a tu cuñada. Qué fuerte eso, ¿eh? Qué fuerte que llegué arriba. Te ha pasado. Oye, ya hay una comisión. Una comisión así grande. Y estén todos tus parientes arriba. Y tú llegas así contento y dices, ¡Hola, qué bueno verlo! Chao, a la hora. No, es ahí. A vos, rico, güey. Aquí vimos toda tu película, güey. Tu peliculón. Lo vimos entero de tu peliculón. Por tu culpa, güey. Sí. Aquí no nos perdonaron nada. Aquí no hay perdonazos por tu culpa. Llegó. Ya llegó. Sí. Sí. Avísenle para que agarren al tiro las pruebas. ¿No te pasa que tú de repente tienes pensamientos impuros? De repente tienes pensamientos impuros. No, sí. No solo sexual, sino de verdad no estaría este tipo. Comerme una cazuela. Ojalá quebrara este hombre. Ojalá se fuera la quebra. No, no, no. No tenías pensamientos impuros de... De pensamientos malos. No, no, no. Antes los tenía quizás cuando era más impuros, pero... Con los años... Trato de... Bueno, por algo me vine acá a vivir, porque no quiero tener pensamientos impuros, güey. No quiero nunca más convivir con la maldad, güey. ¿Alguna vez has deseado de forma inconsciente la mujer de tu prójimo? Es que la encuentro en general menos que mi señora, güey. Mi señora es demasiado... A tu cuñada la has visto en un momento onírico. Bueno, mi cuñada es estupenda, 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 estupenda. Es que... Eso es verdad. Eso es verdad. Es estupenda, pero ¿sabes qué? No, porque sus hijos son como... Es como si fueran mis hijos, güey. ¿En serio? Ah, mire. Sí, sí. Hay una relación súper estrecha. Y al final a ella la veo como... Como una... No sé cómo llamarlo. Una hermana menor. Una... Es bien curioso, pero es bien estrecha la relación. Pero tu señora es más estupenda que ella, o... No, yo me casaría con mi cuñada mañana. El problema es que... El problema es que mi señora... ¿No le gustaría? No. El problema es que ella no me deja, güey. Lo que pasa es que mi señora tiene una historia conmigo que me hace... De... 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 Hay demasiado... Eh... Hay mucho camino recorrido como va a estar jugando a... A la inteligente a esta altura, güey. Ah, ya. No, hay una cosa que... Hay una cosa que yo tengo todavía. Puedo perderla. Yo tengo un tema independiente de mi estampa. Porque mi estampa... Yo no debería estar hablando de estos temas porque yo no tengo derecho a hablar sobre... Aspiraciones sexuales, aspiraciones de corte de infidelidad. Es como estúpido. Es como... Es como un... Es como el jorobado de Noche Damme hablando de... De infidelidad. Estoy mejor que hablando de pornografía, sí. ¿Qué chai? Así como... Puede que sea... Es como brusco. No, hablando de infidelidad. Ni siquiera de pornografía. Hablando de infidelidad. Diciendo... No, no, no. Yo soy infiel. Yo tampoco. Sí. Sí. Yo no puedo hacer. Pero... Tomando en cuenta que yo soy cualquier mortal... Yo tengo tan claro el tema de la mentalidad de la ajedrecista que... Soy capaz de ver... A lo menos unas cinco jugadas para adelante. Entonces... De lo que vendría. Esta cosa que... Esta cosa de la gente que actúa por... Por instinto. Por... Por impulso eléctrico. Como que no... No podemos retener el... Yo lo encuentro... Primate, güey. Sí, güey. Es rico. Es rico. Es rico. Es que tú... Ves para adelante... Es rico llevarse por la pasión, pero... Pero puta que es primate, güey. Pero... Te apuesto que en esa jugada que debería hacia adelante... Tuve ahí... Eh... Sí, claro. No, yo creo que hasta los más desatados... Yo creo que... Mira, lo que voy a decir es súper fuerte, ¿eh? Yo entiendo que hay gente que se enamora. Pero si tú estás bien en tu matrimonio y tienes una buena historia... Como el caso de Michael... Eh... Michael Douglas. Michael... Y decir Michael Jordan. Michael Douglas. Que se veía en la película que estaba muy bien con su señora. Era una relación... Ella era encantadora, la señora. Sí, güey. Y lo bueno de la dirección de esa película es que... La amante, que es esta rubia... Que era el diablo disfrazado de... Porque no era buena. Era media malenga la rubia. No, estaba más loca que estaba loquísima. No, no. Y era media mala. O sea, en término estético. No era una mujer así de... Yo prefería mucho más a la señora de Michael Douglas... Que la que aparecía como la amante. Sé que dicen que siempre los que están casados con mujeres culturales... Terminan... Buscan. Cuando ponen el gorro, buscan una cosa así... Que está retirado de la... Con guardalínea. No, claro. Buscan un guardalínea. Claro. No sabes lo que me... Disfruto viéndola con esa banderín. Claro. No, parece que van así como que pican lo más bajo. Entonces... Mira, yo creo que el fenómeno de que cuando uno... Claro, y entonces en esa película se ve primero que el director tiene el talento, la capacidad de que uno sienta también ganas o el placer de entrar en esa relación con esa rubia. Ah, tú decís de involucrarse ya. Claro, porque uno la ve a la mujer. Yo le dije, la mujer es estupenda. Y después lo ve a él en el ascensor. ¿Te acuerdas de esa escena en el ascensor? Es como muy torpe, además que es torpe, porque con una pierna arriba, ella, en el trayecto al ascensor, hay que ser muy imbécil, hay que ser muy imbécil para tratar de tener una relación sexual en el trayecto al ascensor, güey. O sea, hay que ser bien imbécil, pero imbécil con todo. ¿Por qué no aguanta 45 segundos? ¿Por qué? No, no, no. Un imbécil. Y bueno, y después se va transformando esta mujer que al final tú... O sea, al principio tú sientes un poquito de empatía con esa pasión que tiene él, pero al rato empecé a sentir que está metido con Satanás, güey. Con un tránsito, con un delincuente, güey. Sí, y atrapado. No, en las frases. Bueno, ese encrechendo, ese desarrollo que tiene la película, es un poco lo que me pasa a mí en el jugador de ajedrez, porque yo digo... Llega ya el conejo. No, pero una mujer que está fuera de mi esfera. Una niña que yo conozco, ponte tú, ya. Simpática, ya, estupenda, gustión, y ya. Y pasa algo en términos sexuales. Hay un interés, una pasión. O sea, a mí me atrae. El conserje empieza a actuar por sí mismo, por sí solo. Entonces yo digo, está bien, güey, pero... Pero alguien tiene que asesorar al conserje, decirle, compadre, aquí tenemos un problema, aquí tenemos que trabajar en equipo. ¿Cómo lo hago? Primero para que esta hocha loca esté en sintonía conmigo, de que yo no me voy a involucrar con ella. O sea, lo que pasó, pasó y yo me muero. Primera cosa, o se va a involucrar porque el problema de las mujeres, o el problema de los hombres, cuando se involucran. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que tenía una polola y no tenía ni... No estaba siendo infiela. Pero la mujer, en el acto... En el campo de batalla, en lo frenético del campo de batalla, le dice al oído, más bien a la oreja, la mujer, la polola, la amante, la compañera, la pareja, le dice, dame un hijo. Y este compadre que tenía tres hijos grandes ya, se había separado hace tiempo. Puta, no, 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 no. O sea, ¿qué pasó, güey? Y ella así como saliendo de un partido de fútbol, así Alexis Sánchez, así transpirado. Entonces le dice, no, no, ¿qué pasó? Es un decir, es un decir. ¿Cómo me dijiste, dame un hijo, güey? No, es que igual, picha, yo tengo 30 años, estoy en la quemada, 32 años, entonces yo quiero que nuestra relación se transforme en una relación seria. Pues si es seria, güey. Oye, él la quería, pero tuvo que terminar con ella, porque ella le salió con el conejo, güey. Con el conejo en la olla, le dijo, dame un hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los jugadores de ajedrez? Y en esto voy a hacer una pequeña clase magistral con respecto al instinto brutal del imbécil que deja actuar al conserje de manera autónoma. Claro, claro. Sí, porque es solo un imbécil el que hace eso. Y resulta que la jugada, yo diría, en la segunda o tercera jugada ya las luces rojas te están diciendo que tenéis que arrancar, güey. No, siempre hay que arrancar. A ti, perdón, una pregunta. ¿Nunca te ha pasado en tu historia matrimonial o qué sé yo, no sé cómo le llamas tú, tener un instinto carnal, asesino, de involucrarte con, no sé si con una cuñada, con una tía, oye, con una, con la tía, con parte de tu... Oye, Vargas, que a Vargas ya se le pasó eso, que se involucró con su tía. No, eh, no, eh, porque él... Con la tía. Hay un link que se llama... Oye, a Bayley le creo todo, güey, porque a Bayley le faltó involucrarse con la mascota de... Con las cortinas, güey. Claro, no, se agarraba a lo que se moviera, güey. Yo una vez lo entrevisté y nos fuimos... Era para un programa en mega, así como de verano, y lo pasó a buscar producido, qué sé yo, en una limosina. Entonces él no cachaba bien la onda y en su mente, en su mente linosa, dijo, este tipo debe tener algún tipo de poder. Y sabés que todo el trayecto teníamos que ir a... Y lo pasó a buscar, a como un evento que había, tratando de seducirme, güey. Pero así, pero... Me gustas... Me gusta cómo hablas, Roca. Me gusta cómo hablas. Hablas muy... Tienes un lenguaje muy línico. Te alejas, te alejas un poquito... Te pongo nervioso, Roca. Te pongo nervioso. Dice, no, ojalá, no. Tú eres un heterosexual, pero que eres curiosillo. Yo estoy viendo que tú eres curiosillo. No, ojalá. Dice que todo era permanente, güey. Bueno, y perdón que te hagan la pregunta y te pasaron cosas con Bailey, ¿no? No. Porque, oye... No, no. Porque... Estaba casado. Tiene que la... No, no, pero se estaba casado. Felipe, estás loco. Él estaba casado. Él estaba... Y yo no me iba a meter ahí, jamás. Es muy buena, es muy buena. Si le pasó algo con Bailey, no, pues si él tenía a su pareja. ¿Cómo me iba a meter con él? Bueno, voy a decir... Claro. Ah, pero ¿por qué? Ah, ¿qué dije? No, se descubre. No, pero Vargas Llosa escribió un libro que se llama La tía Julia y el escribidor. Que es un romance y que fue la proyección de él que se me dio la tía. No, a mí nunca me ha pasado... No, a mí también me pasa como que voy inmediatamente de la pieza de ajedrez. Uno, me salto las cuatro jugadas que tú ves y llego a la parte del tablero así tinieblas. Que toquen la puerta. Permiso. ¿Pero quién eres? Pregúntale a él. ¿Pero qué? Toda esa escena así... O que está ahí así tomando... Está ahí en un café con tu suegro, todo ahí comiendo. Y dice... Aquí te quería ver. Entonces, ¿qué? Así. Este. Este. Oye, ¿qué? Mira. Y con la guata y un flash. Seis meses y uno me ha llamado. Ay, no. Toda esa escena así... Lo mío, oye. Lo mío es mucho menor. Que me llame y me diga... Oye, perdona que te llame, pero... ¿Me podís colaborar por lo menos con los gastos comunes? Yo ahí... Yo ahí entonces digo... No, no me meto con nadie. Yo no quiero meterme con nadie. No, castrarse. Fíjense que lo mío... Lo mío es por los gastos comunes. No estoy viendo ni seis meses de nada. Ni que me llegó el suegro. No. Una cuenta más no soy capaz de soportarla ni aunque sea la... Oye, ni aunque sea la Brook Chills. En su mejor momento. O sea, aparece la Brook Chills en pelota y me dice... No veo la malla de pan. No, no, no. Nada, nada. Oye, una vez una maquilladora de Canal 13 cuando Canal 13 era de la iglesia. La maquilladora me estaba maquillando y me dice... Tanta cosa que... Tanto problema que arman por un polvo. Me estaba maquillando. Entonces yo le digo... ¿Pero por qué alguien te dijo algo por los polvos? No, por un... Puta, una buena... Entonces dijo una palabra muy... Sí. Una buena cacha no le hace mal a nadie. Yo encontré que la palabra cacha es una palabra que retumba. Entonces... Oye, me estaba maquillando y yo... Y era una señora era una señora como de 60 años. En ese momento era una señora ya. Yo tenía 20 y tanto. Y me sigue maquillando y empezó a temblar como el... Yo dije ¿Dónde estoy? No, esa palabra... Sí. No, ahí hay cuchillo. Hay mujeres que son súper agresivas con el lenguaje. Yo creo que empiezan a ser súper... Así como cada vez más fino. Sí. A mí me carga. Me carga. A mí también me carga eso. Ellas mandan y ya eso es suficiente. No tienen que ir recalcando con el lenguaje burdo. No, no. La mujer... Entre mujeres... Ellas hablan de todo... No, no, no. El sexo es explícito. Así hablan así como... Sí, pero yo creo que es como... ¿Pues tú hablás de sexo con tus amigos? Como... No, primero... Primero yo soy... No, que yo soy muy pudroso. Y lo segundo me carga... O sea, yo un compadre que me manda una foto o un video pornográfico no lo... A él no lo veo más. Es como que dijera Oye, el tipo que me manda la foto de su pene yo... Yo... Fíjate que... Te cae mal. A mí eso no me gusta. A mí no me gusta ese tipo de cosas. ¿Te fijas? Sí, bueno... A nadie. No, no. En lo personal si me manda un tipo un amigo que me manda un video en pelota teniendo sexo con una mujer no sé, güey. No sé, no. No sé. Yo le diría que no, güey. Yo le diría que no. A mí... A mí... No, yo encuentro... No, pero yo encuentro... Yo encuentro que... Yo no sé quién es más ordinario si la generación mía o la que viene un poquito más abajo o las nuevas. Las nuevas generaciones yo creo que son menos ordinarias que las que están... Sí, yo creo que los que te dice ahora... No, son súper más respetuosos con respecto al... Con todo. Pero los que tienen 50 años... Ahí... Yo te digo, yo... Yo de verdad... Yo te... De cuarenta para arriba... Sí. O sea, donde tú no voy a nombrar pero la otra vez está en el chat de mi colegio. No. ¿Del colegio? Son todos... No, todos... Todos... Ese chat yo lo publico están todos en la cárcel. Así, pero enrejados sin juicio. Todo así... Y hay uno que es ginecólogo y que... Y le tocó... Típico del colegio hay una profesora así como sex symbol la profesora de artes plásticas y a él ginecólogo le toca de paciente la profesora de artes plásticas. ¡Está ahí loco! Te lo juro. ¡No! Pero él lo dijo con todo respeto le dijo, claro estábamos hablando sí, oye la mis Benavides sí, la mis Benavides bueno, sí y él le sube el correcto y dice, bueno, sí la verdad es que un gusto verla y me tocó atenderla hace... hace un... una semana y no... ¿Qué? ¿Qué? Y empieza así como la reacción así que el Whatsapp dice, ¿qué? ¿Cómo? Escuché bien A ver, güey ¿Viste? ¿Viste? En pelota la mis Benavides ¿Viste en pelota la mis Benavides? No, bueno Bueno, por mi trabajo No, no, no me importa la raja ¿Viste en pelota? ¿Cómo es, güey? ¿Cómo es? No, es una persona llama No, no, no me importa no, güey No, no, no todos y enajenados no voy a decir estos cárceles estos cárceles o sea por favor hagamos un paro de sangre acá porque vamos todos aquí caemos todos y el doctor también cae cae también y a mí me Benavides todos caemos oye tú te imaginás tú te imaginás que todo las perversiones y todas las cosas se se develaran sin sin filtro o sea que tú que uno al ver una persona pudieras ver todo lo que hace en su intimidad y todo lo que siente y todo lo que piensa como casi que ya no existiera sería una fila sí la pena de muerte sería una fila yo te digo que es de terror de terror no estamos al lado estamos al lado tranquilo nos organizamos salimos rápido porque yo te digo una cosa yo veo los animales y los animales son súper sinceros pero son simples o sea un animal nunca va a tener una maquinación o un pensamiento más allá del instinto de 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 agarrarse una oveja porque el carnero se quiere agarrar la oveja es lo máximo pero no está así pero no está sentado el carnero a 100 metros pensando cosas no no se no se empieza a frotar con el 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 mirando a las demás ovejas y no el carnero va así no hace nada se tira nomás pero cada el ser humano es turbio esto completamente turbio y fíjate que y fíjate que hoy día que uno ve esta comisaría virtual o sea este de la televisión que están todos buscando delincuentes todo el día o sea ven una persona en un auto baja el video baja el video sí tiene sus cosas al día sí y está con los permisos de circulación y todo sí tiene y es esencial lo que usted hace sí según lo que dice acá es esencial no no es esencial agarra agarra pero oye un tipo de un motel un tipo de un motel sale el dueño del motel y está el superintendente el o sea la cantidad de autoridades con todo con televisión y todo entonces le dicen ¿usted tiene los permisos? sí le dice pero usted es un motel sí pero mi giro es de hotel o sea yo yo soy esencial pero es un motel dice motel sí pero yo aquí tengo permiso por hotel mi mi todo hotel lo único que sale es un motel pero hotel y ahí aparece la subsecretaria no sé qué cosa típico de gobierno dice pero nosotros pudimos identificar a través de in situ a una pareja que estaba aquí adentro sin los permisos correspondientes y no estaban con la mascarilla y no y y vinieron por y estaban arrendando la pieza por una hora eso no es un hotel entonces dijo bueno pero pero lo que te quiero decir es que como que va a la par el el encontrar gente yo yo entiendo que el efecto es producir miedo es la coercitividad en el fondo la amenaza al castigo que no salgas de tu casa por último por amenaza de un castigo más que por el COVID porque el COVID parece que no convence a la gente entonces eh sé que si saliste vamos a meter porque el otro que es divertido uno que es el intendente de Valparaíso o o sí que tiene que ver el personaje sí como parece de los Simpson sí sí no pero es súper enfático no no cualquier cosa dice y la multa puede llegar hasta 50 millones está la hueva no yo te digo yo en ese momento yo en ese momento te juro que me agacho y le digo violenme violenme prefiero que me violen intendente intendente tengo una conferencia y violame por favor señor por favor en serio prefiero que me violen bueno ese diálogo que Florcita Botúa dice oye Florcita Botúa está quemado ya me da pena no Florcita Botúa ya no puede ya no puede ya ya le agarraron la mano ya 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 perdió o sea va al estadio y se lo van a ir al preso va al estadio y se lo van a ir al preso todo lo que hace es delito todo así lo que todo ha quemadísimo pero no pero y también él así como pero pero ahora se entrega antes por último alegada no claro pero es que si andas casi no andas con ningún papel nada cero no y el otro que no puede hacer nada es Hugo Gutiérrez yo creo que a Hugo Gutiérrez lo agarran allá va y va todo corriendo salió por atrás salió por atrás oye yo pensé que nosotros en 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 Duna te acuerdas alguna vez lo llamamos yo creo que nunca supo que era Duna nunca supo que era una radio no no pero ahí pero es que fue simpático pero fue simpático se murió se mataba la risa y y hablamos de su barba y incluso dijo que 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 a veces se le manchaba con yogur te acordáis que como que sí claro cosas no 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 bajaron dos pisos después de eso pero él igual era como él sé que tengo la sensación de que pensaba que era porque nunca le dijimos aló Hugo hola uh Gutiérrez hola hola ¿quién es? acá está acá Felipe hola ¿cómo están? ¿cómo es tu barba? larga 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 profunda que quería saber que hablaba y ahí nunca nunca nos preguntó si que radio nada y se desembaló bueno los dejo son divertidos ya chao y cortó y saliendo ahí en Duna que se echó todo yo creo que él pensaba ah que era una radio comunal de haber confundido la voz este es Cristian de Villa Alemana no sé es Héctor pero en el fondo como que nunca detectó detectó a los personajes pero él hoy si está crucificado y Florcita Motuba a mí me conmueve porque encuentro que demasiado quemado o sea ayer yo lo veía o sea viste el auto es todo raro en Florcita Motuba y ya no sé yo creo que está liquidado por bien elección que se ponga va a ser oye quiero quiero elevar un poco el el tono de la conversación por favor repite por favor pléelo Ricardo Rojas dice saludos después dice Ricardo Rojas buenas tardes después Ricardo Rojas dice hola que pasa hoy después Ricardo Rojas dice somos animales también después Ricardo Rojas dice en parte Ricardo Rojas es un poco deprimente saber que solo nos está escuchando Ricardo Rojas Ricardo Rojas después dice excelente compartir con los animales es pura alergia después aparece David Dópez y dice CSM estaba durmiendo en el sillón me desperté después Marta Rojas dice ¿por qué me llega esto? pone cuatro signos de exclamación no me guste izquierdo chao me llegó después Ricardo Rojas aparece con con una cara sonriendo después David López dice pensé uy mira esto es un mensaje potente yo leo textual dice David López dice pensé en llamar una puta pero mejor escucho el programa bueno muchísimas gracias es un honor oye cada vez estamos más cerca oye cada vez estamos más cerca a la clave ya nos vas a poder escuchar en el dial ya nos vas a poder escuchar David López dice como dice Charlie David López dice ah en vez de en vez de la puta es más entretenido y más barato dice estar con nosotros agradecidos de darte ese placer Benito P. Font 3 pone unas caras con corazón Ricardo Rojas dice el tipo el bicho estaba más producido que película de Hollywood dice por el conejo me parece Ricardo Rojas nuevamente misterioso dice hola nuevamente Ricardo Rojas dice bien él está jugando Ricardo Rojas dice cuarta dimensión después Ricardo Rojas dice ok Ricardo Rojas dice gracias David López dice escucho a todos nos pasa lo mismo por lo menos desde hace 25 años fui a la fiesta de matrimonio en su momento y bueno ahora son la una veinte de la mañana en Francia y los sigo escuchando que era mensaje David López oye eso levanta un poco el problema que estábamos yo cada vez me iba hundiendo mano un pantano y dije como no va a aparecer alguien en París en Francia Toulouse ¿Santo de Chile? que está pasando oye Ricardo Rojas dice la filosofía siempre es buena para todos David López dice me perdí el derrillón del que comentaste Ricardo Rojas está muy bueno en Instagram en mi Instagram está Ricardo Rojas dice chocolates del sur Ricardo Rojas dice gracias Ricardo Rojas dice y el hijo del Vira Ricardo Rojas dice el hijo del Vira pregunta dos veces Ricardo Rojas dice es notable Felipe es el que es el que te va a tirar un balazo en Felipe Izquierdo sí soy Ricardo Rojas te quiero eres un genio lo hice para protegerte David López dice Felipe ¿Cómo veo el show de la Elvira? con absurdo.cl Ricardo Rojas dice manda la plataforma para verte absurdo.cl absurdo.cl Ricardo Rojas dice la maestría va paso a paso María del Rocco Iglesias Iglesias dice cambia tu PC María del Rocío perdón era el Rocío Iglesias dice no sé si es un bien esencial Ricardo Rojas aparece de nuevo dice tres David López dice me acabo de meter a Instagram ¿Cómo conectarse por Instagram? pregunta no, no no tengo como no sé ¿Cómo prendo el computador? no tengo idea no te puedo ayudar en eso Felipe nos tenemos que pedir hola muchachos hay gente oye queda muchísimo mucho mensaje por suerte eran pocos mensajes oye tenés para escribir un libro oye quiero agradecer a todos especialmente a Solutoria para que sepa Víctor Saldaña que lo queremos mucho que ha sido un gran partner en este en todos estos periodos y que espero que en las próximas semanas se integre como panelista a lo menos una vez vuelve y agradecer también a Bárbaro que los que quieran un picoteo regalar un picoteo y tener la posibilidad de comer rico y sin tener que hacer una misa clandestina la tabla de Bárbaro punto CL es la anti misa clandestina pero con con onda oye nada pues eso es todo porque tengo que prepararme ahora para la Elvira oye muy bien oye síguelo hay un comentario bueno los vamos debería ser rescatado alguno pero los vamos a seguir leyendo pero cuéntalo mira ahí está la foto de la Elvira con Julio Iglesias la veí o no a ver espera opa opa hay un poquito de ojitos casi en blanco de Elvira se dejó se dejó llevar bueno con él tuve un hijo o sea la Elvira oye cuéntame una cosa algún comentario más para hay uno dice el mismo que estaba en Francia dice David López oye estoy en Francia y ahora son la 1.40 y vivo con más gente y todos están escuchando las weas que hablan pero pero son chilenos son chilenos o son o se hablan español puso salud a Francia son de El Salvador y de Pequeña Desilusión claro son de Pequeña Desilusión pensamos que eran franceses no que eran franceses reales pero bueno un saludo a todos los latinos a todos los salvadoreños un saludo a David a todos los que escribieron bueno y están ahí presentes bueno ah Héctor me da una recomendación a ver Edgardo Guerra punto 82 dice porfa Roca dale saludos a Miriam Pontio mi mamá ahí estamos ahí estamos llegando ese es mi tal Edgardo un abrazo pero tal rico a Miriam tu mamá de parte de este tigre de este león herbívoro como le dicen bueno nos encontramos el lunes para que la gente descansa y pueden ver todos los podcasts a través de Absurdo o a través de Absurdo así es nos vemos chau Héctor chau chau dos raros dos moribundos dos pechugones dos hipertensos dicen que nacieron con el virus dicen que son el festín de la enfermedad base Fran Sinatra y Sammy Davis Jr Pillon y Cornejo Ronaldo y Romario Pimpinela con cuatro bolones El Quijote y Sancho Manza esto ha sido la voz de los enjaulados fue ahora sí que a todos nos pasa lo mismo